Saludos señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz jueves y nosotros estamos aquí con esta compañera que tanto nos encanta, la compañía de la doctora Zabed Cruz, bienvenida. Gracias, yo estoy excelente y cuando vengo para acá me pongo mejor. Ay, pero eso es algo bueno. Claro. Bueno y vamos a entrar de una vez en materia, doctora, ¿le guardamos algunas preguntitas? Vamos arriba entonces. La primera pregunta por acá, doctora, preguntan aquí en el DM, con el nuevo cambio del BAC, la solicitud que hice de visa, ¿debe ser allá en el BAC, en el lugar ahora en San Bill o debe ser en la embajada directa? ¿Cómo yo me informo? ¿Cómo puedo saber cómo es el proceso, si todo es igual o qué ha cambiado con la nueva movida ahora? Mira, normalmente están enviando los correos electrónicos en ese sentido y se ha informado de manera reiterada, la embajada lo anunció, que el centro de atención de visas continuará operando hasta un periodo determinado. Mi recomendación, señores, es porque muchas personas viven especulando en ese sentido, seguir de cerca la información emitida siempre por la página oficial de la embajada. porque siempre hay muchos de boca en boca, mucha desinformación. Entonces, lo ideal es que usted se mantenga chequeando sus correos electrónicos. Cabe destacar, el correo electrónico que se estableció en la plataforma de useTravelDocs.com, que es la anterior plataforma de la embajada, se informó que hasta el día de ayer, 12 de septiembre, se iban a estar recibiendo los pagos en la plataforma. Ya, si usted programó una cita en el VAC, usted debe de continuar yendo al VAC. Y esas informaciones, vuelvo a reiterar, de manera oportuna la darán a conocer a través del portal oficial. Ok, lo que nos preguntamos, por ejemplo, el VAC, ¿sigue siendo el mismo VAC? ¿Sólo lo que cambia es las instalaciones, para el que no sabe? No lo creo, creo que no. Esa información todavía no se ha dado a conocer oficialmente. Recuerden que informaron que es en Zambil que va a estar dispuesto. Y el Departamento de Estado creó una plataforma propia, o sea, que no va a auxiliarse de los servicios de un tercero, que era como el tratamiento que se le daba a este tipo de procesos, sino que ellos mismos ya crearon, parece ser como un departamento, podemos llamarlo así. Y la página oficial será manejada a través del Departamento de Estado de Estados Unidos. Interesante dato. Seguimos con una pregunta, pues, que es bastante básica y que ya usted le ha respondido en otras ocasiones, pero vuelven e insisten con la misma pregunta. Doctora, ¿cuáles son los documentos que no pueden faltar en una entrevista para visa de paseo? Si estamos hablando para una visa de paseo hacia los Estados Unidos, hay documentos que si usted no lleva el día de su cita, adivinen qué va a pasar, le van a cancelar la cita. Estoy hablando del pasaporte, así como ustedes lo oyen, señores. Hay personas que el día de su cita dejan el pasaporte, se les olvida el pasaporte. Eso es como comprar un vuelo, irte de viaje, llegar al aeropuerto y adivina, fue, dejó mi pasaporte. Se quedará usted también. Entonces, el pasaporte, la hoja de confirmación de la cita, que es lo que informa que usted pagó los 185 dólares. La hoja de confirmación de cita es obligatoria. Si usted la dejó, usted va a perder la cita. O sea, qué importantes son solamente estos documentos. ¿Tú no hay que llevar cédula? No, 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 la cédula no. La cédula no. Pasaporte, hoja de confirmación de formulario de S160, hoja de confirmación de cita. Ahora bien, cuando las personas nos preguntan que cuáles son los documentos importantes, yo sé que están hablando de los documentos para demostrar que usted califica. ¿Qué pasa? ¿La cuenta este banco? El 1% de los oficiales consulares solamente requiere alguna documentación el día que usted sea persona a ventanilla a enfrentarse a la entrevista consular, por lo que no es que no recomendamos que lleve la documentación, toda la documentación hay que llevarla, pero generalmente no le van a pedir documentos, por lo que usted debe de prepararse muy bien para enfrentarse a un diálogo con un o una oficial que no le conoce a usted y al que usted tiene que convencer de que le va a dar un uso correcto al visado. Entonces, la documentación importante en ese sentido es la documentación que habla de usted. Si usted es médico, lleve sus credenciales de que es médico. Si usted trabaja, lleve su carta de trabajo. Si usted tiene hijos, actas de nacimiento de los hijos. Si soy casada, acta de matrimonio. O sea, toda la documentación que hable de mis circunstancias, yo tengo que llevarla. Porque, por ejemplo, el consul me puede decir, usted tiene casa propia, y yo decirle sí, y decirme, permítame el documento que avala que usted tiene una vivienda. Entonces, si yo no llevo ese documento ese día, adivinen. ¿Fua? Ah, así mismo. Bueno, pues yo en mi caso, cuando me toque, doctora, yo voy a llevar de todo ahí, hasta el acta de nacimiento. Claro, y lo tengo ahí en una esquinita, si me lo pidan. Es mejor que sobre para que falte. Exactamente, porque a la guerra no podemos ir sin armas, ¿verdad? No se pueden ir sin armas. Y hablando de eso, pues me comentan por aquí qué tan cierto es la noticia de que ahora se podrá llevar los teléfonos móviles a las entrevistas. Es muy cierta, muy cierta la información. Es un avance grande, si es cierto. Ay, sí, doctora. Pero déjame informarte en ese sentido que había, ya yo siempre me lo preguntaba, porque existen consulados de Estados Unidos en otro país que implementan esto, de que sí se puede, se permite la entrada de teléfonos móviles al recinto consular. Entonces aquí era que había esa restricción que afortunadamente ya no va a estar. Porque mira, es un tema. Muchas personas. Mira, yo tengo una prima que fue y duró ocho horas sentada, aburrida, sin teléfono, sin nada, porque hay que dejar supuestamente el teléfono en unos casilleros. No, no, no era el casillero, era pagando afuera a personas que vivían de eso. Que vivían de ese servicio. Se quedaran sin empleo entonces. No, pero el emprendimiento, señores, estamos en pleno siglo XXI. Hay que buscar opciones, deben buscar opciones, porque era muy tedioso. O estos vehículos y a veces es un tema con los vehículos. Bueno, pues eso no alegra para el que no lo sabe, les repetimos. Una buena noticia. Ya pueden ir con sus teléfonos celulares. Así es. Bueno, pero aquí hay otra preguntita, doctora. Dice, hola, Lizen, bendiciones para usted en este día. Amén, la recibo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede un americano casado en Estados Unidos divorciarse aquí y no hay hijos ni bienes? Solamente si están de acuerdo ambos, si se puede hacer un divorcio especial, que comúnmente y popularmente se le denomina divorcio al vapor. Es un procedimiento expedito, o sea, rápido, que puede efectuarse aquí siempre que ambos estén de acuerdo, cumplan los requisitos. Y sí, ¿pueden? Se puede. Sí, se puede. Bueno, por acá también otra preguntita. Mi niño es residente en Estados Unidos y está de vacaciones en Santo Domingo. ¿Es verdad que para entrar nuevamente se necesita un permiso? Siempre que ese menor de edad no dure más de seis meses en territorio dominicano, entonces va a prescindir de ese requisito. Ahora bien, si el menor permaneció en República Dominicana por un periodo de seis o más meses... Me parece que tiene un mes el niño. No, entonces no tiene que solicitar nuevamente ese documento oficial ante la Dirección General de Migración. ¿Por qué? De vacaciones. Me imagino que ya inicia las clases. Y la primera vez que ese menor viajó con la visa de residencia, sí se le requirió ese permiso especial. Bueno, y por aquí tengo otra preguntita más, porque la gente está activa siempre preguntando. Doctora, los seis pasos aceptados fueron en noviembre del 2021. Para fecha de prioridad del 2016, ¿para cuándo sería la cita categoría F2B? ¿Por qué? Normalmente ese tipo de petición está durando nueve años y solamente están... ¡Casi nada! Pero es del 2016, la de ellos, fecha de prioridad. Sí, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ellos tienen ocho años ya. Bueno, pero ya está cerca, ¿verdad? Le puede llegar en cualquier momento ya. No, le faltan casi un año. Casi un año. Bueno. Tenemos otra pregunta por acá, doctora. Ahora sí, otra pregunta para la doctora. Ahora, ¿qué ventajas tiene usted o cómo puede aprovechar una persona de que una pareja tenga visa, uno de ellos, y a la hora de ir a solicitar, cómo puede beneficiar a esa persona? No entendí. Repíteme la pregunta, vos en off. Ok. Una pareja, hay una joven que tiene visa y el novio no tiene. Ok. Para solicitar visa, para ellos viajar juntos como pareja, ¿qué beneficio tiene o si tiene algún beneficio el novio a esa persona a la hora de solicitar si pueden ir juntos a solicitar la visa y decir que van los dos de paseo? ¿Eso le da beneficio o no pueden ir juntos si no están casados? Mira, eso siempre queda a discreción del cónsul o la cónsul que le toque evaluar a esa persona. A algunos oficiales consulares sí lo toman en cuenta como un aspecto importante que le dice que esa persona solo quiere vacacionar y le pueden otorgar la visa. A otros puede que no le importe para nada esa circunstancia y decidan negarla. Pero en sentido general, como siempre estoy señalando, los oficiales consulares evalúan a grandes rasgos al solicitante. Eso significa, señores, en palabras llanas y claras, que no solamente van a evaluar si tú tienes un trabajo, si tú tienes un hijo, si tienes una pareja, si tienes un esposo. Ellos te van a evaluar en sentido general todos esos indicativos o indicadores que le dicen a los cónsul que tú tienes lazos lo suficientemente fuertes en tu país de origen como para no quedarte una vez que ellos te concedan el privilegio de un visado. Bueno, doctora, por aquí hay otra preguntita. Me interesa hacer lo que es lo de la visa K-1 con mi novia. Estoy en Estados Unidos. ¿Qué tiempo aproximadamente dura este visado? Mira, después de la pandemia, los procesos de visa K-1 están durando casi lo mismo que una petición de un esposo ciudadano a su esposa. O sea, que están durando más ahora. Están durando más que antes, sí. Están durando casi dos años este tipo de procesos. Entonces, yo generalmente no le recomiendo a nadie que haga la K-1, salvo que se trate de parejas del mismo sexo que no tienen oportunidad de contraer matrimonio en países como República Dominicana que no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, lo ideal y recomendable es que usted se case y someta su petición IR-1 normalito. Es mi recomendación como experta en la materia. Bueno, hay muchas preguntitas, pero entre ellas dice una. Buenas tardes, doctora. Tengo 20 años y mi padre recientemente me está pidiendo. ¿En qué tiempo me saldrían los papeles? Bueno, si no cambia de categoría de petición, si su padre es residente, estamos hablando de tres años. Si es ciudadano, en dos años aproximadamente. Hay que ver con qué edad le sometieron la petición. Doctora, tengo otra pregunta por acá. Preguntan en hackeo radio show. Ya esta pregunta ya la hemos hecho antes. Bueno, podemos hacerla, doctora. Ya la han hecho antes. Lo que pasa es que vienen llegando nuevas gentes. Siento como un déjà vu. Doctora, para casarme como turista, ¿qué es más conveniente? ¿Una ciudadana o un residente? O sea, ¿qué tiempo es más corto para casarse una persona? El tiempo más corto es la petición de esposo de ciudadano siempre. Ah, bueno, pues ahí están contestados. Por eso es que siento un déjà vu. Otra pregunta por aquí. Doctora, tuvo un problema en Estados Unidos y fui deportado. Pero no pone aquí la causa. En ningún caso yo puedo dar una opinión, una opinión detallada y minuciosa de una deportación. Yo tengo que evaluar el caso, ver en cuáles circunstancias fue esa deportación y ver si hay una viabilidad o posibilidad de que esa persona pueda volver a solicitar admisión en los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Doctora, esta pregunta viene personal. Para usted, ¿cuáles serían los cinco pasos más importantes que una persona debe de dar a la hora de solicitar una visa para Europa? Los cinco pasos más importantes. Que usted considera, exacto. Tiene que tener dinero suficiente en su cuenta. Tiene que tener dinero suficiente. Ya sabe, Eko. Un alrededor de... ¿Qué sería suficiente? Un aproximado. No, pero ¿a qué sería más suficiente? O de 300 mil pesos en adelante, tomando en cuenta que Europa es uno de los países, todos los... ¿cómo se dice esto? Los países que integran el continente de Europa se gastan mucho dinero, bastante dinero. Entonces usted tiene que demostrarle a los oficiales que realmente usted cuenta con la solvencia adecuada para que ellos le puedan dar una visa de turista. Bueno, y tenemos otra preguntita por aquí, doctora, que me parece muy extraña. De verdad, no sabía que las madrastras podían pedir. Sí, en algunas circunstancias sí. No sabía. Vamos a ver. Saludos, soy LR2, pedido por mi madrastra. Y R2, y R2. Y R2, pedido por mi madrastra, ciudadana, y están ya lo que son los seis pasos aprobados. Eso fue el 5 de septiembre. ¿Para cuándo aproximadamente me vendría cayendo lo que es la cita? Bueno, señores, en esa pregunta es interesantísima. Se trata de una categoría de petición de preferencia porque siempre hay una visa disponible de inmigrante para el hijastro, ¿verdad?, de una ciudadana de los Estados Unidos. Entonces, hay una situación en la embajada y es que después de que te aprueban los seis pasos, ya tú solamente estás esperando que te envíen una cita. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Que muchas veces ese tiempo es magnífico y demora hasta un año que le envíen una cita a un solicitante de visa de inmigrante de esa categoría de petición, que es inmediata, igual que un IR1. Bueno, puede ser muchísimo menos. Ojalá que sí. En el señor vamos a orar para que el tiempo vaya reduciendo porque, la verdad, hay que decirla, la embajada ha estado trabajando junto al Departamento de Estado de los Estados Unidos a todo vapor para mitigar los tiempos excesos de espera que aumentaron de manera significativa después de pandemia. Entonces, lo que queda es esperar, puede ser en cinco o seis meses, pero hay casos que han durado hasta un año, señores, esperando una cita. Ok, doctora, una persona dueño de empresa con visa de turista, si recibe una demanda en Estados Unidos, al entrar en Estados Unidos al puerto fronterizo, obviamente, llega al aeropuerto, llega para darle entrada. Esa demanda en inmigración le saldría en automático, le darían una notificación. ¿Una demanda en qué dijiste? ¿Una demanda por una persona X, una demanda, podemos decir, difamación a un ciudadano americano? Ese ciudadano americano decide, pues, hacerle una demanda a ese ciudadano que vive fuera de Estados Unidos, y ese ciudadano, al viajar allá, pues, le tienen una demanda. O sea, ¿le aparece en el sistema migratorio? No creo, no, no. Si es una demanda en eso que tú dijiste, no. Ahora, si tú mataste a una persona y te están procesando judicialmente, ya ahí cambia el procedimiento, cambia el tratamiento. Inclusive, una de las medidas de coerción más populares es precisamente un impedimento de salida, y ya si se trata de un caso de tipo penal, si hay una, de la envergadura que estoy mencionando, si hay consecuencias. En ese sentido, si sale de manera automática o isofacta. Automática. Pero demandas, o sea, de ese tipo, tipo de difamación, tipo que no son penal, no tiene... No, porque difamación es penal, pero no creo que tenga esa relevancia. Ok, y tengo otra pregunta por acá también. ¿Puede una persona común, pues, llamar a la embajada, por ejemplo? Wow, qué buena pregunta. Claro. ¿Puede una persona común y corriente, ciudadano americano, por ejemplo, o dominicano, llamar a la embajada, difamar y aportarle a la embajada a través de un correo, cosas que no sean de una persona, y la embajada puede tomar acciones por eso? Bueno, realmente, lamentablemente, sí, de hecho, la embajada tiene un correo que es para los casos de... Ay, Dios mío, se me fue el nombre. ¿Corrupción? No, no es corrupción. Es... ¿Fraude? Sí, para los casos de fraude. Entonces, en este correo cualquier persona puede enviar generalmente. Primero te condenan, después te investigan y a veces contienen... Y si se levanta, pues, un falso rumor en contra de alguien que vaya a buscar visa, entonces le podría afectar. Podría afectarle. Wow, qué mal. Podría. Usted no debía dar esa información, doctora. Ah, pero no me la pregunten. ¿Para qué tú hiciste esa pregunta, Eko? Si a mí me... ¿Qué tú tienes en mente, Eko, eh? Si a mí me hacen una pregunta, yo... Dios mío. Ustedes saben, señora, que yo no ando pasando pañitos de agua tibia, ¿no? Usted no tiene perro en la lengua. Yo no. Vamos a pasar a otra pregunta, doctora. Dice Stephanie Peralta. Buenas tardes, doctora. Tengo casa y colmado, pero no puedo legalizarlo porque es muy pequeño. ¿Tendría esperanza si voy a una cita para visa de paseo? Claro que tiene. Tiene esperanza. ¿Tú sabes por qué? Porque ella dice que su colmadito es muy pequeño. No importa. No puede legalizarlo. Pero puede ser que el colmadito sea pequeño y los ingresos sean grandes. O sea, no importa. O sea, que con la cuenta de banco que avale, pues, las entradas, ella puede. Exactamente. Y no solo eso. Ella puede establecer en su DS-160 claramente que ella maneja un ingreso de tanto mensual. Sin problemas. Bueno, Stephanie, ya tú sabes. Actívate que sí, que puedes ir. Excelente. Tenemos preguntas por el chat de la doctora. Una última pregunta para... Bueno, por aquí llega otra preguntita. Mi esposa es española. ¿Puedo pedir reagrupación sin inscripción de matrimonio? No, porque es uno de los requisitos indispensables. La inscripción y luego entonces la reagrupación de un familiar comunitario. Ok. Doctora, una persona que llega a Estados Unidos con visa de turista y decide, pues, quedarse, ¿en qué tiempo podría esa persona realizar un ajuste de estatus? Por ejemplo, por matrimonio. Llegó, se enamoró. Así, naturalmente. De una vez. ¿Y en qué tiempo? Los famosos 90 días de Donald Trump. No, porque es que eso, mira. Eso de los 90 días se le dio muchísima mala interpretación. En ese momento, que fue una orden ejecutiva de hecho, lo que establecía esa presunción es que usted no podía, tenía que esperar ese tiempo cuando viajaste por primera vez a los Estados Unidos con una visa de paseo, toda vez que llenaste un DS-160 de forma previa en el que le dijiste a un cónsul que tú ibas a durar 15 días. Entonces, luego cambiaste dramáticamente de planes, dándole la presunción a ellos de que le mentiste al cónsul, que le dijiste que ibas por una visa de turismo a durar 15 días. Entonces, no puede ser que fuiste a Estados Unidos por una visa de turismo 15 días, llegaste ese día, dije que tú conociste el amor de tu vida desde que tú llegaste. Desde que llegó, oiga. ¿Cómo así? Desde que llegaste conociste el amor de tu vida. Bueno, doctora, hay otra preguntita por aquí, dice. Con esta despedimos. Fui al consulado hace siete años con un papel de unión libre con mi expareja y mi visa fue negada. Pero luego, hace dos años, decidí volver a buscar lo que es una visa de trabajo con una carta de invitación y también me fue negada. ¿Qué usted me aconseja para cuando vuelva? ¿Qué tiempo debo esperar o cuál es el requisito que necesito? Porque para yo poder darle una recomendación a esa persona, necesitaría evaluar su perfil. O sea, yo de manera ligera no puedo partir sin saber a qué esa persona se dedica y todos esos detalles de su vida a darle una recomendación, porque entonces yo voy a quedar, como dice Boulin. Ajé. Ajé. Bueno, pues ya ustedes saben de su contacto, doctora, y dónde podemos verla. Y recordar que estamos localizables y disponibles siempre en el 809-328-5874. Es un número disponible vía WhatsApp también. Tenemos oficinas en Santo Domingo y Santiago y este sábado 14 estaremos por nuestra oficina de Santiago con el favor de Dios. Y en redes sociales tenemos presencia con el nombre de nuestra firma jurídica, que es Cruz Contreras Abogados. Voy a repetir el número, 809, y decirlo más despacio, ¿verdad, Perla? Sí. 3-28-5874. Llamadas directas y WhatsApp disponible. Me gusta cómo la doctora da el número. Me recuerda a esa gran artista dominicana. No, no, nada que ver, nada que ver. Ni lo diré. Bueno, vamos con las recomendaciones, pues, las en breves. Vamos con las recomendaciones. Claro que sí, señores. Pasamos a lo que son las recomendaciones. Y continuamos con más de Hackeo Radio Show. Y llegó el momento, señores, de pasar a lo que son las buenas recomendaciones. Y no podemos dejar de mencionar a Ban Reservas. Ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente. Conoce más, Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos. Y por otra parte, señores, también no podemos dejar de hablarle de la mejor aerolínea de todo el país. Arayet. Si usted desea viajar cómodo y seguro, ya sea Colombia, Perú, Panamá, o a cualquier destino que usted quiera ir, solamente tiene que viajar en la mejor aerolínea, Arayet. Y por otra parte, como hace mucha calorcito y está así como que lluvioso y ya hace calor, si usted desea pasar una velada sumamente romántica con su pareja, solamente tiene que tomarse su vigorote para que le suba el sweet a su vida sexual. Dinner in the Sky. ¡Qué rico! Y si usted se encuentra por la ciudad de Punta Cana y usted desea comer rico, ya sea en compañía de su familia, de su pareja o simplemente solo, solamente tiene que dirigirse a Dinner in the Sky para que tenga una experiencia totalmente inolvidable juntito a las estrellas. Dinner in the Sky. Exclusividades Fashion. Claro que sí, si usted desea vestir así sumamente linda como ando yo en el día de hoy, solamente tiene que dirigirse a Exclusividades Fashion y con envío a todas partes del mundo. Exclusividades Fashion. Baca Lounge. Y después que salga de Exclusividades Fashion, allá mismo en la ciudad de Massachusetts está Baca Lounge para que usted coma rico y esté en un ambiente pues rico también porque a pesar de tener restaurante también tenemos área de Lounge. Baca Lounge. Infinity. Bueno, pero eso es allá en Massachusetts. Punta Cana. Pero si usted está aquí en la ciudad de Punta Cana y quiere pasarla bien también, solamente tiene que dirigirse a Infinity Discotec, la mejor discoteca de todo el país, para que la pase bien y beba bebida totalmente original. Infinity Discotec. Vamos para el Hotel Platinum. Claro que sí, este fin de semana nos vamos a dirigir al mejor hotel de la ciudad de Santiago. Y si usted también se encuentra en la ciudad de Santiago y quiere pasar una rica noche o un rico momento, solamente tiene que dirigirse a Hotel Platino con las mejores habitaciones, un aire bien rico para esta calorcito que está haciendo ahora. Tenemos área de casino, tenemos restaurante, el hotel más completo de Santiago, Hotel Platino. Hasta mañana despedimos el mejor programa de farándula informativa. Claro que sí, señores. Esto se llama Hackeo Radio Show. Esto fue Hackeo Radio Show.